TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo informe del tiempo por las pantallas de TV Red. Para Puerto Natales se espera un despertar con cielo nublado variando a ratos a nubosidad parcial. Durante el día, la máxima serán 6 grados y la mínima 0 grados. Torres del Paine, en cambio, se presentará el día con cielo mayormente nublado, la máxima será de 5 grados y la mínima de menos 1. Por venir, se encontrará con cielo con nubosidad parcial y para la noche se esperan algunos chubascos. La máxima será de 7 grados y la mínima de 3 grados. ¿Sabía usted que Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia? Visite su acogedor local y él podrá encontrar neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Visite Mechanic Shop ubicado en Avenida Costanera y Muelle Mardones. Punta Arenas, en cambio, se espera una mañana con nubosidad parcial variando a nublado con chubascos para el resto del día. La máxima serán 7 grados y la mínima 4 grados. Puerto Williams se encontrará con cielo nublado durante el día y para la tarde habrá vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La máxima son 4 grados y la mínima 1 grado. En la Antártica y Chile, en cambio, se espera un despertar con cielo nublado manteniéndose para el resto del día. Una máxima de 0 grados y una mínima de menos 3. El índice UV para mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será abajo. La farmacia de turno para hoy es la farmacia Cruz Verde ubicada en Avenida España 01355. Bueno, hasta aquí llega el informe del tiempo. Sigan en las pantallas de TV Red y recuerden que a partir de las 22 horas, TV Red está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y que tengan muy buenas noches. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!